hola qué tal amigos mi nombre es manolo lópez y en esta ocasión estamos en tolantongo a lo largo de este vídeo van a poder ver un poco más de las bellezas de este lugar un lugar que se encuentra en el estado de hidalgo los invito a que sigan viendo este vídeo para que conozcan un poco más de las bellezas naturales de méxico y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!